Bueno, para los malapagas, yo les vendo pero chan con chan Para mis amigos, Carlos Pelaje y Gregorio Rivera Señora, cómpreme el carro, yo se lo vendo si le interesa Pero no lo puedo fiar Vea que por necesidad que lo estoy vendiendo, doña Teresa Pero que sea chan con chan Señora, cómpreme el carro, yo se lo vendo si le interesa Pero no lo puedo fiar Vea que por necesidad que lo estoy vendiendo, doña Teresa Pero que sea chan con chan Le vendo el carro, pero chan con chan Lo doy barato, pero chan con chan Si usted lo compra, que sea chan con chan Yo no lo vendo, si me chan con chan Hay que chan con chan, hay que chan con chan Ay que chan con chan, ay que chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan Para el médico del pueblo Rafael Gómez Y el doctor Manuel Estrada El hombre que pone la sonrisa bonita ¡Gózatelo! ¡Gózatelo! Ay que chan con chan Si usted me compra que es el chan con chan Ay que 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 chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan Le vendo el perro pero chan con chan Le vendo el toro pero chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan Si usted me compra que es el chan con chan Ay que 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 chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan Gracias por ver el video.